Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Seguiré muy breve y muy conciso Amigos, tenemos aquí las mejores cámaras para diferentes mapas de Rainbow Six Siege Así que desde ya agradecería que dierais, bueno agradecería no Tenéis que dar un like si o si, mínimo 1000 likes antes de 24 horas Sé que podéis hacerlo y sé que lo haréis porque después de ver este vídeo os va a encantar Y vais a necesitar tener más spots y saber más spots de muchos otros personajes con todas sus habilidades Así que si queréis eso por supuesto dejadlo en los comentarios y ahora sí que sí Vamos al lío En esta primera cámara vamos a ir al mapa de banco Una posición muy importante es la zona de principal justo donde irá una de nuestras cámaras Será una maravilla de cámara, ¿por qué? Porque es prácticamente indetectable Ya os aseguro que estando un atacante por ahí abajo en el lobby del banco No se va a dar cuenta de dónde le están mirando Así que si queréis saber dónde o cómo se pone ya sabéis Esta es la mejor posición para poner una cámara de Valkyria en el lobby de banco También en el mapa de banco tenemos justamente esta de aquí Para cuando estemos defendiendo la zona de abajo de todo podemos mirar el garaje de esta manera con esta cámara Así podremos saber quién viene desde la entrada del sótano o la entrada del garaje Vale, además la camioneta está totalmente blindada Por lo que aunque ven la cámara desde fuera, es decir, desde la entrada del garaje No podrán destruirla porque los cristales son totalmente blindados Otra muy buena es justamente esta de aquí Para controlar justamente el pasillo o esa pequeña parte de cuadrado Que iría tanto para la zona de azules, iría tanto para la zona de ventanillas Incluso para la gente que vaya a subir las escaleras Se pone justamente en cocina y es una maravilla ¿Os gusta? Es bastante sencilla y además, oye, es bastante buena para cuando estáis defendiendo la zona de abajo Y tienen que venir a romper las trampillas Porque así vas a ver a todo el mundo que esté pasando por área abierta Ya sabes Si queréis controlar quién viene desde las escaleras de azules, esta es una muy buena cámara Porque en este caso vas a saber cuándo están ahí y quiénes son Porque aquí podrás ver esta bajada Además es una cámara bastante poco conocida, por lo que os será bastante útil Volvemos al garaje justamente para poner esta cámara en esta posición de la camioneta blindada O de este furgón blindado Justamente en lo alto de la rueda Para así saber cuándo van a atacar justamente desde esa entrada del garaje Vale, esta en este caso es algo más agresiva La cámara de principio es algo más defensiva, vale Tú para saber quién está por aquí y tal y cual Pero esta literalmente es para Oye, pues mira, hay una persona aquí, salgo, le hago prefire O salgo, le tiro un C4 y acabo con su vida Y ya por último, acabando por el mapita del banco Tenemos esta cámara bastante interesante Para justamente la zona de servidores Cuando estamos defendiendo la zona de abajo de taquillas O la zona de bolas y de armería, como queráis llamarlo Tenemos esta cámara bastante buena para ver Literalmente toda la zona de servidores Es una maravilla La he visto poner muy pocas veces De hecho la descubrí yo hace unas semanitas Y la verdad es que me encantó esta cámara Vamos al mapa de Villa Una cámara muy buena, justamente esta que vamos a colocar justo aquí Para saber dónde y cuándo van a plantarse Podemos controlar absolutamente todos Los atacantes no podrán ver demasiado bien esta cámara Porque prácticamente la avioneta que tenemos ahí delante Es la que nos va a hacer de cobertura Así que podemos poner esta cámara bastante buena Esta cámara la vi hace mucho tiempo Obviamente esto contra gente que sepa jugar mucho O que tenga mucho nivel como tal, igual no te funciona Pero en rangos así, algo más bajos como tal Te va a encantar, es decir, te va a funcionar ¿Vale? Porque es una cámara que de normal se pone en una situación muy atípica Se pone en un sitio muy alto Y tienes bastante control de esa zona Una zona que el enemigo va a pasar por ahí Para cuando estén defendiendo En este caso estés defendiendo la zona de ciervo Toda esa zona de astronomía y etcétera Por lo tanto esta cámara es bastante buena Ya no solo para, oye, para saber quién pasa por ahí Para tú estar atento a esa astronomía Sino también para pegar un C4 desde abajo Una bastante buena también es justamente en la posición de dormitorio Justamente un poco más atrasado ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo justamente en la zona de la lámpara Nos pegamos a la pared y apuntamos hacia arriba Y lo más pegado a la pared posible Y gracias a la iluminación que tendrá esa lámpara En consolas de fontena mucho mejor Porque la iluminación es mucho más potente Tendremos una cámara bastante buena Para ver absolutamente todo eso Además sabremos cuándo van a plantar Quién está por ahí Te hablemos prácticamente toda la información Así que tenemos aquí amigos Una muy buena cámara Y hablando de buenas cámaras Tenemos justamente esta para controlar La zona de astronomía Una cámara que pondremos justamente en ese pitorro De ese telescopio tan grande que tenemos ahí en astronomía Lo ponemos justamente atrás Y eso va a hacer que literalmente tengamos el ángulo hacia todo Hacia la zona del baño Hacia la zona de la escalera Cuando vayamos a subir Tendremos la rotación Tendremos prácticamente todo el control de esta zona de astronomía Esta personalmente es de mis favoritas en este mapa Y vamos a ir al mapita de canal Esta cámara es una de las primeras cámaras O uno de los primeros spots que yo comencé a subir a YouTube Cuando empezaron los temas de los shorts Y ahora es que me encantó La verdad, aunque tuvo muy poco tiempo en su momento Es una cámara que va viendo todo el pasillo de puente Por tanto es una cámara estupenda Ya que tiene una función muy clara Saber cuándo te vienen desde puente Desde el final del todo No te la pueden ver esa cámara Porque está demasiado bajo Y aunque el enemigo Sagachi no la puede ver Ahora, si se tira al suelo Sí la verá Igualmente el enemigo ahí nunca se tira al suelo Porque es bastante absurdo ¿Vale? Pierde toda la ventaja como tal Igualmente aquí tenemos tanto Esta parte de control de puente Como la zona de la brecha Romperíamos por ahí Que es lo que se hace siempre Romper justamente por ahí Así nos ponemos a ver Cuando alguien vaya a plantar en la posición de default Bastante buena Para controlar entre la zona de rojas Y la zona de verde Como en este caso Estás viendo por aquí Es esta cámara Que la verdad es que es bastante buena Es bastante chula Muy fácil, muy sencilla Tiras justamente en esa posición Y la rejilla va a hacer Que no se pueda ver esa cámara ¿Vale? Así podréis controlar Cuando alguien va rotando Por esa posición O si alguien entra por las ventanas Por tanto Cámaras bastante buenas Que en tu caso Quieres saber Quién es la persona O quién O cuándo Están subiendo Por la zona de roja Por la zona de roja Esta es tu cámara Es una cámara prácticamente Invisible Una cámara que en el momento Que la pongas No puede ser Bueno, no puede ser vista De manera normal ¿Vale? Es decir, tiene que ser Una persona que te haya visto Colocarla La que te la vaya a destruir Porque si no Haceme caso Que no te la ven Ni por asomo Al igual que ocurre Con justamente Esta de aquí Que es para ver también La zona de planta De la parte superior De canal Más de lo mismo Miremos hacia posición La tiramos Y gracias a todo Lo que hay alrededor Va a ser una cámara Bastante invisible Ojo a esto Algo que os quiero decir Es que Y un consejo muy grande Aparte de que le deis Obviamente un buen like A este vídeo Es tener en cuenta Que con las cámaras Jamás se marca en rojo Siempre se marca en amarillo Siempre se pinguea O sea, se hace ese ping En amarillo ¿Por qué? Porque el momento Que tú lo pingueas O marcas a alguien en rojo Va a ir a buscarte la cámara ¿Vale? Y al final Por mucho que haya Esté escondido una cámara Te la van a encontrar ¿Vale? Así que eso Tenerlo muy en cuenta Seguimos con el tema De las escaleras Como vais a ver Justamente esta es para Cubrir la escalera De verde de canal Por cierto Voy a ir mostrando El tema de los mapas Un poco no en orden ¿Vale? Pero si es que este toca Ahora voy a traer Unos cuantos de Que si banco Que si villa Que si canal Pero luego voy a mostrar Literalmente un poco De cámaras en todos lados ¿Vale? Si queréis que traiga Más spots como estos De Valkiria O de cualquier otro personaje Me lo comentáis ¿Vale? Si queréis que traiga Más spots de otros mapas Con Valkiria Perfecto ¿Vale? Vamos a pasar al mapa De café de estos jet ski Para cuando estemos defendiendo La zona de cocina La zona Bueno si La zona de pajarera Como tal Esta cámara es muy buena Eso si El momento que la lancemos Aseguraros de que no Se esté viendo ningún drone Porque en este caso Desde ahí suele entrar Siempre un drone En la fase de preparación Tened muy en cuenta Que como acabo de decir Como os vean la cámara Os la van a destruir Y no va a servir de nada Y otra cosa Tenéis que romper la puerta ¿Vale? O al menos No pongáis detrás de la puerta Ni alambres Ni absolutamente nada O al menos un consejo ¿Por qué? Porque si vosotros ponéis Ahí la cámara Y ellos tiran Una granata Tiran un lanzagranata Tiran un Lo que sea Al final puede que ser Que se destruya Con la explosión En esa misma cámara ¿Vale? Así que tenéis eso Muy en cuenta Pero igualmente En el momento que se pone Es muy difícil que la vean ¿Vale? Y tendréis todo el control De pastelería Al hueco por ejemplo Estas de aquí Son muy básicas Pero te sirven de mucho ¿Vale? Tenemos las mesitas Nos agachamos Disparamos Perdón Nos disparamos No lanzamos la cámara Debajo de esas mesas Y tendremos el control De prácticamente todo A no ser que marquéis Unas cámaras bastante buenas Y a no ser que sean Rangos bajos Que van todo el rato agachadas Dudo que las vean ¿Vale? Así que estas Os pueden servir de mucho Al igual que esta de aquí Que es justamente Para cubrir todo el pasillo Tienes que poner justamente A la derecha Lo más a la derecha posible Del banco Para así poder ver Todo el pasillo Una cosa Tened en cuenta Que si alguien está mirando Hacia esta posición En este caso un atacante Si os ve en tanta oscuridad Con una luz Totalmente azul Pues puede ser que lo vea ¿Vale? Así que eso tenéislo muy en cuenta Y ya mis favoritas En este caso Cuando estamos defendiendo justamente La parte de arriba de todo de café Tenemos esta cámara Rompemos esa parte de la barandilla La colocamos justamente aquí Y podremos ver prácticamente Tanto la zona de pilar La zona donde se va a plantear De manera default La parte en este caso Es que podéis ver prácticamente todo No hay mucho más que decir En este aspecto ¿Vale? Por cierto Si queréis que no sea demasiado llamativo Romped todas las barandillas De esa zona ¿Vale? Para que no sepan que Vale, se ha roto la barandilla ¿Por qué han roto la barandilla? Ah, vale Es para poner esa cámara ahí ¿Vale? Así que eso tenéislo muy en cuenta Y otra que en su momento Me gustó bastante Aunque claro Esto es un poco... Sirve si no se ponen a repelear En esa ventana Y obviamente no sirve Si se ponen a repelear En esa ventana ¿Vale? Justamente la que tenemos a la izquierda Si no en este caso Si no repelean ahí Que de normal repelean en la del fondo O la que está justo detrás tuya Es una cámara perfecta Porque así puedes ver Tanto a la gente que viene Desde, bueno Desde fumadores Cigarrillos La que va hacia piano La que se puede meter hacia En fin Controlar exactamente Toda esta posición Por tanto es una cámara muy buena Y bastante sencilla de colocar Hemos subido por ahí No hay que hacer demasiado parkour Y ya Algo que esta Que pasamos al mapa de frontera En este caso Cámara bastante simple Bastante sencilla Demasiado simple O tan simple Que son las que más funcionan ¿Vale? Justamente en esa parte Baja De esa estantería La colocamos Obviamente esta cámara Si que la puede ver Un drone Pero un drone de normal No se va a poner a dronear Esa parte Es decir Un drone se va a poner a dronear Justamente Tanto a fondo a la izquierda A ver si hay abertura a la derecha Pero poco más Igualmente esta cámara Te sirve para ver Cuando plantan en la bomba De default Por tanto Es una cámara bastante buena Una aún más chula Que esta la verdad Que me gustó mucho Cuando la vi y tal Es justamente esta de aquí Que sirve tanto Para ver cuando van a entrar Por la ventana Cuando quieran plantar Cuando entren por la puerta Cuando estén prácticamente En toda esta bomba Es una maravillosa cámara La verdad Simplemente miramos hacia arriba Lanzamos Y ya Vale Está muy bien Además está muy oculta Así que Os puede gustar Bueno os puede gustar No os va a gustar Si o si La verdad Esta la verdad Es que es de mis favoritas En el mapa de frontera Así que Usadla con cuidado amigos Como esta de aquí Que obviamente es una cámara Que si la gente la sabe Se la va a comer Es decir La va a romper de primeras Pero es una cámara Que de normal Ahí no vas a mirar Vale Porque justamente Desde esa posición Es donde entran Todos los atacantes Igualmente Es una cámara muy buena Que te sirve para ver Toda la zona de cuadrado La zona de arriba La zona de abajo La zona de pasaporte La zona de escalera Se ve un poquito Está muy bien Vale La verdad es que Esto es una cámara Bastante chula Y oye Tenéis en cuenta Que al final con Valkyrie Hay 10.000 spots En cada mapa Así que Si queréis que traiga spots En cada mapa con Valkyrie Eso tenéis que dejarme un like Y comentarlo en los comentarios Obviamente Y madre mía gente Estoy sudando Vaya calor Pero bueno No pasa nada Para eso tenemos Esta nevera En el mapa de club ¿Vale? Rompemos estas botellitas Bueno en este caso Tiramos aquí Rompemos el cristal Tiramos esa cámara Y para que podamos ver Hacia la zona de la trampilla Tenemos que romper Las botellas ¿Vale? Así podemos ver Todo eso Como en este caso Todo el fondo Y toda esa ambientación Que tenemos alrededor Es muy azulada Es muy fría Por así decirlo Se nos va a disimular Bastante bien Cuando estemos utilizando la cámara ¿Vale? Como ya sabéis La cámara cuando se utiliza Tiene esa luz azul Que en sitios muy oscuros Pues es normal que se vea Sin embargo aquí Pasa bastante desapercibida Y hablando de cámaras desapercibidas Justo cuando estemos En la parte de arriba Defendiendo Es decir La zona de CCTV Y todo esto La zona de seguridad como tal La zona de dinero Tenemos justamente Esta cámara Que es justamente para ver Cuando van entrando Para la zona de la pasarela Y para cuando vayan a plantar En la zona de default Justamente en la bomba de arriba ¿Vale? Una cámara muy vera Muy sencilla Y además pasa muy desapercibida Pero muy desapercibida La verdad Así que aprovechadlo Con cuidado Obviamente Esta cámara que vais a ver ahora Obviamente esta sirve Y mucho Sobre todo para Oye Saber cuando van a ir bajando Por esa escalera Y también para cuando Tú vayas a enterar Un C4 ¿Vale? Justamente los refuerzos Que hemos puesto Rompemos un poquito para arriba Y desde ahí tiramos el C4 Para que caiga justamente A donde estamos mirando ¿Vale? La verdad es que es bastante bueno Sobre todo te da toda la información De Oye Hay alguien campeando aquí Se escucha Oye Hay alguien justamente En esta puerta de principal Sí ¿Por qué? Porque lo estamos viendo perfectamente Por cierto consejo Poned la cámara justamente En la parte más oscura Lo que he comentado antes ¿Vale? Cuanto más en la oscuridad esté Mejor Aunque obviamente también se leerá Ese círculo azul cuando se encienda Y acabando con club Tenemos justamente esta Para cuando tenemos Defendiendo la parte De taquillas de armería O en este caso La taquilla Justamente abajo Vamos a encender la zona de cocina Lo que vamos a hacer Obviamente Chapamos Cerramos la trampilla Y ponemos esta cámara En esta posición Vais a ver que Ni de pie la vas a ver Ni agachada la vas a ver Obviamente un drone Sí que podría verla Pero para eso Tienes que estar tú inteligentemente Ahí Bien preparado Para saber Cuando tienes que encender la cámara ¿Vale? Porque en este caso Si te ven la cámara Va a ser un estropicio Igualmente En el momento que se ponen a dronear Van a ver literalmente Lo más típico A ver si hay alguien dentro ¿Quién hay dentro? Venga, perfecto Ya sabemos dónde tenemos que lanzar El C4 Porque estamos viendo exactamente Dónde están en esta parte de cocina Y para ir finalizando amigos Tenemos en el nuevo mapa ¿Vale? El mapa de Bueno, el nuevo mapa Que ya fue nuevo hace un tiempo ya Pero bueno El mapa de laboratorios de Nighthaven Justamente cuando estemos defendiendo La parte de arriba Vamos a irnos justamente A la parte de abajo Pegaremos un par de disparos Con la de Sir Eagle Romperemos el techo Tiraremos la cámara Y sí tendremos toda la ventaja Para ver tanto la zona de la pasarela Tanto la zona de la brecha Para cuando vayan a entrar a plantar Y en fin Esto es una maravilla Y amigos No sé O espero que no se haya hecho Muy largo el vídeo Aunque igualmente Sé que os va a ayudar muchísimo Todas estas cámaras Porque lo digo Cuantos más spots de cámaras sepáis Ya no es que Carmelo Yo es que no soy de usar mucho Valkyria Da igual Ya que no sepas usar Valkyria O no la uses Ya es para que tú sepas Dónde se pueden colocar las cámaras Para que Obviamente Cuando estés jugando contra una Valkyria Sepas que hay ciertas posiciones Donde es más común O es más probable Que se puedan poner las cámaras ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta Sin más amigos Lo he dicho A ver si llegamos a este reto De 1000 likes Antes de 24 horas Yo creo que es posible Es viable Y confío en vosotros Amigos Sin más Un placer nuevo Siguiente vídeo De hecho con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes